¡Suelta! ¡Dame de la cesta de chichilo! ¡Qué buena! De nuevo con cardenales, vengo pa' animar la fiesta Trajiendo tremenda cesta, repleta de variedades Les traigo muchos regalos, que a ustedes voy a obsequiar De alegría hay que bailar, porque vamos a brindar Lincores y pasapalos, e incluso que alegría Nos trae diciembre ya, son tan brillantes sus días Que nos dan felicidad, les traigo una gran sorpresa En mi set de navidad, pa' que todo el mundo Allá en su mesa se divierta de verdad En la seta te traigo los jamones, y me dais un amorcito En la seta te traigo los turrones, y me dais un turrocito Y si te traigo el poche a crema, y me dais un pochecito En la seta te traigo el paneto, y me dais un panetocito Bueno, tira, 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 y a la seta ¡Qué bueno! Come, come, come de la seta Bebe, 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 bebe de la seta Tira, come, bebe y tú verás En la seta te traigo las ayacas, y me dais un ayaquita En la seta te traigo huevos chipos, y me dais huevos chivitos Y también yo te traigo los pitachos, y me dais un pitachito Y de pronto te doy el queso a volar, y me dais queso a aborita Por eso te lo digo a ti, muchachas ¡Chacha! Tira, come, bebe y tú verás ¡Muove! La seta está muy pesada, no le caben más corotos Las traigo poquito a poco, pa' que no les pase nada Y una torta del tamaño de nuestra plaza varal Con el álbum cardenal, al partir de que brindar Por sus veinticinco años ¡Hey muchachos, qué alegría, nos trae diciembre ya! Son tan brillantes sus días, que nos dan felicidad Les traigo una gran sorpresa, en mi seta de Navidad Pa' que todo el mundo allá en su mesa, se divierta de verdad En la seta te traigo los templones, y me dais un templocito Y también yo te traigo paledoña, y me dais paledonitas Y me guardo santo, y en la seta te traigo hasta café Y me dais un cafecito, y en la seta te traigo Y me dais un bujito, ¡bueno! Tira, 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 que a la seta Yo creo, joder, joder, joder de la seta Bebe, bebe, bebe de la seta Tira, joder, bebe, bebe, y tú verás En la seta te traigo corosinas Camarreritos con lloraditos En la seta te traigo varias cosas ¡Ay que lloriste de esta cosita fue! En la seta te traigo muchos besos ¡Ay besa niño, besa, beso, beso! Y también yo te traigo el riqui riqui Por eso te lo digo a ti muchacha A la marrona de chichido ¡Ay chichido! Tira, come, bebe, y tú verás ¿Qué es esto?